Alicante se llena como cada verano con la visita de turistas nacionales e internacionales. Quintanares de la Orden, un pueblo de Toledo. Somos de Lugo. Soy Bilbao. Estoy de Polonia. Aunque la capital de la Costa Blanca no se encuentra entre los primeros destinos de vacaciones de los españoles, para aquellos que sí la visitan es toda una sorpresa. La verdad es que nos está gustando mucho, es muy grande, más de lo que esperaba, y tiene muchas cosas culturales. Me gusta mucho. Estamos aquí por primera vez, pero me gusta mucho la agua. Para ver esta maravillosa ciudad nos está encantando, la verdad. Un poco el calor, pero bueno, forma parte de esta zona alicantina. Eso sí, todos tienen un rincón favorito. Me gusta mucho la playa. Hay fotos que me parecen muy bonitas. La playa muy bien. Todo estupendo, la gente muy amable. Es una grande y el agua muy caliente y muy azul. Así que podemos decir que sí, que Alicante cumple con las expectativas de todo aquel que la visita.